El nuevo fusilado Hasta que el día de mañana apriete el gatillo y se quite de medio La muchacha fusilada no provocó nada en todas las semanas Las tallas del mercado la tienen enfiladas Los famosos fusileros que le aplican su sentencia La juzgan con depresión solo por su apariencia Salen balas disparadas de su propia madre que hacen tanto daño Balas en redes sociales y grupos de iguales que tiran a dar El nuevo fusilado de 20 primaveras El universitario que fue torturado a una exigencia Por más que ponga en peño nunca, nunca es suficiente Para un futuro incierto, para unos padres crueles Con cuanta hipocresía se juzga hoy en día a los jóvenes muertos Se habla de salud mental y luego no da igual que sufran en silencio Jóvenes incomprendidos que son el reflejo de adultos perdidos Los tres se suicidaron y no hubo pelotón ni tropas mojetas Ni nadie levantó la mano